Historia 1. Oh, soy el primero en despertarme, ¿no? No, estuve despierto por dos horas. ¿En serio? Sí. Hola, buenos días. Buenos días, Esther. Buenos días, mi amor. ¿Alguien sabe dónde está V? ¿Le echáis de menos o algo? No, para nada. Vale, sí. Para cuando vais a empezar a salir. De verdad. Haríais una pareja tan mona. Oh, Dios mío. Buenos días. Buenos días, Benji y todos. Uf, ¿por qué no decimos buenos días? Porque me gusta Benji, mi chico. ¿El tuyo? Oh, está tan encendido. Tu feo sostén huele como si te hubieran abandonado en el baño. Y luego se sumerge en su mierda en... Chica, cierra la boca y salta a la carretera. Como tu pez. ¿Tu pez saltó a la carretera? ¿Desde cuándo? Ayer. Y ni siquiera puedo organizar un funeral porque el gato se comió mi pez muerto. Bueno, tu pez será feo de todos modos. Veteela. Lo haría, pero solo si Benji ayuda. Van a tener ese. Chicos. ¿Qué pasa, Ben? ¿No puedo tener a mi hermana? Me ha estado rogando para unirse al chat del grupo. ¿Tienes una hermana? Oh, Dios mío, tonto. Por supuesto. Me parece bien. Lo mismo digo. Benji añadió Lexi. Oh, Dios mío. Hola. Soy Lexi. Creo que algunos de ellas sabrías. Bueno. Oh, cállate, Julia. De todas formas, me presentaré. Soy Esther y tengo 16 años. Yo soy Julia. Y tengo 17. Soy Vivian, pero V o Vivi para abreviar y tengo 17 años. Bueno, Vivian es un hombre tan guapo. Gracias. ¿Quieren jugar un hobby de trabajo en equipo? Claro. Yo no puedo. Estoy en casa de mi abuela y ella no tiene el mejor Wi-Fi. Por supuesto. Bien, vamos. Ella ni siquiera esperó hasta que respondieras Ben. Está bien. Voy a ser honesto. Tu hermana parece una pic-meguel de las historias de Roblox. Ella no es. Es una buena persona. Te juro porque viví con ella la mitad de mi vida. Solo la mitad. ¿Por qué? ¿O es porque mis padres se divorciaron? Ella vive con mi papá. Yo vivo con mi mamá. Siento oír eso. No, está bien. Han pasado cinco meses desde que mis padres se divorciaron y estoy totalmente bien con eso. Pero, ¿por qué se iría sin tu respuesta? No estoy segura, pero es la mejor hermana que puedo pedir. Eso es tan adorable solo si tuviera un hermano. Entonces, ¿cuándo se conocerán Vivi y tú? Con Lexi, Julia y Vivian. Espera. Me olvidé de esperar la respuesta de Benji. Oh, Dios mío. Soy una hermana tan mala. No, está bien, Lexi. Creo que Benji te perdonaría pase lo que pase. Creo que está bien si no jugamos con Benji por una sola vez. ¿Y no puedes ir a disculparte con él ahora mismo como si no fuerais hermanos? Bueno, eso no es posible. Porque nuestros padres están divorciados y él vive con mi madre. Oh, lo siento. No sabía que los padres de Benji estaban divorciados. Julia, cierra la boca. ¿Qué te gusta, mi hermana? No. V, debe cerrar la boca. Literalmente, escuchar a Elshirin. ¿Adivina qué? ¿Qué? Por el amor de Dios, V. Apaga eso. Una hora después. Hola, Benji. Hola, Vivi. ¿Vivi? ¿Es un nuevo apodo? Si no te gusta, no te llamaré así. No. No es así. Eso me encanta. Es tan adorable que me hayas dado un nuevo apodo. Por cierto, ¿puedo hacerte una pregunta? Por supuesto. ¿Cuál es? Tu hermana es soltera, ¿verdad? Oh. Sí. ¿Por qué? Creo que me gusta como ella es tan hermosa amable, dulce chica. Oh. ¿Crees que puedes ayudarme a estar con ella? Por supuesto. Gracias. Eres el mejor, Benji. Bueno, me voy. Es muy tarde por ahora. Buenas noches, Benji. Buenas noches. ¿Por qué me siento feliz? Sonido debería ser feliz. ¿Qué ser finalmente encontró a alguien que le gusta? Oh, Dios mío. ¿Qué pasa si yo era muy aburrido para hablar? Y necesitaba amar a alguien más para no tener que hablar tanto conmigo. No te preocupes, Benji. Solo lo estás pensando demasiado. ¿Qué estoy diciendo? Me van a reemplazar. Voy a dormir un poco. Odio pensar demasiado. Con Benji otra vez. ¿Qué pasa si odia la forma en que actúo ahora? ¿Qué pasa si ya no soy lo suficientemente bueno? Odio pensar demasiado. ¿Quién es? Oye, Benji. Hola. ¿Qué pasa? ¿Pareces triste? Oh, no mucho. Estoy bien. ¿Estás seguro? Oh, espera que estoy reciente. Estoy recibiendo una llamada. Hola. Chica, ¿dónde estamos organizando una fiesta de pijamas? En casa de mi madre. Te enviaré la ubicación. Muy bien. Tyler, dame mi teléfono de nuevo aquí. Ayuda a Alexi a llamar al 999. Estoy a punto de ser tomada por una rata. Oh, me estás llamando rata. Sí. Espera, no. Ayuda a Alexi. En la sala de estar. ¿Cuánto tiempo van a tardar? ¿Y por qué viniste a casa de mamá? Papá me dijo que no podía organizar una fiesta de pijamas, así que estoy organizando en casa de mamá. Bueno, ¿viene alguien más? Si quieres invitar a tu grupo de amigos, sí, pero si no, ¿no? Yo los invitaré. No voy a apagar. Ay. Guau, él es caliente. Puede escucharte, sabes. Me pregunto cómo está en la cama. Es mi hermano, cállate. Bueno, él es impresionante. Vamos a vestirnos. Bueno, Enzo tiene que cambiarse o se va a quemar vivo en ese ataque. Bien, ¿dónde está tu baño? ¿Tienes tu propia ropa o algo así? ¿O apareció de la nada? Oh, sí. Oye, chico lindo, ¿puedo tener algo de ropa para ponerme? Todavía está en mi habitación. Es la primera habitación de arriba. Gracias, cariño. ¿Y ahora qué? Bueno, mi hermano estaba a punto de invitar a su grupo de amigos. Se lo diré ahora mismo. Bueno, Taitá y yo iremos a saltar la nevera. Oh, Dios mío, sí. ¿Qué? Bueno, necesito enviar un mensaje a mi grupo de amigos ahora. Oye, Benji. ¿Qué? ¿Por qué estás aquí? Para una fiesta de pijamas. ¿Cómo lo saben? Ni siquiera les ha dicho todavía. Mis puertas. ¿Las estáis arreglando? Sí, sí. ¿Esperen cómo llegaron aquí? Así empezó todo. Cuando yo y mi hermosa novia estaba desplazando por el parque en llamada con Vivian. Pero entonces, algunas personas nos pasaron y como en dirección a su casa. Oh, Dios mío, ¿dónde está? Está literalmente delante de tu cara. Oh, bueno. Vamos. Espera, ¿no es la casa de Benji? Sí. ¿Qué? ¿Estás celoso o algo así? Ja, ja, ja. Él es así. Bueno, deberíamos echarle un vistazo. Muy bien. Acaban de patear la puerta. Sí. Oh, Dios mío, acabo de escuchar fiesta de pijamas y no nos invitaron. Vivian conseguir su culo a la casa de Benji y vamos a romper. Sí. Ok, hasta luego. Bueno, primero vamos a romper. Va a ir desde el frente y se puede ir desde el patio trasero. Bueno, Julie. Y eso es todo. ¿Solo eso? Sí. Estáis locos. Oh, bueno. ¿Y ahora qué? Podemos. Perdón por toparme contigo, mi hermoso chico. Dios mío. Está bien. ¿Quién es? Quítale las manos de encima. ¿De qué está celosa? Cállate y déjalo ir. ¿Y si no lo hago? ¿Qué está pasando? Después de explicar. Así que eso es todo. Sí. Todo ese drama no tiene nada. De todos modos, tu nevera está vacía. ¿Cuándo fue la última vez que saliste de compras? Tal vez como hace dos semanas, ¿no? ¿Qué? No veo ningún problema. Bueno, ¿cómo vamos a ir todos de compras? Espera, ¿por qué? Después de eso, en la tienda. ¿Dónde están los otros? Creo que se fueron a buscar algo de comida. Bueno, vamos a mirar a su alrededor. Muy bien. ¿Qué? ¿Quién va a pagar por todo eso? Tú. Espera, ¿qué? ¿Crees que soy el banco de Inglaterra o algo así? Sí, vives literalmente en una mansión. Los odio. Pero nosotros también te queremos. Después de comprar. Ahora están en la cocina. ¿Dónde están los demás? Allí en la otra habitación preparándose. Supongo que estamos a cargo de hacer el pastel. ¿Para qué? ¿Para el cumpleaños? ¿Asher? ¿Te acuerdas? Oh. Bueno, vamos a empezar a hacer el pastel. Después de doscientos años de hacer un pastel de cumpleaños estúpido. ¿Espera a ser siquiera como el chocolate? No lo creo. Por el amor de Dios que lo convirtió en pastel de chocolate. ¡Uhm! Oh, Dios mío. Tyler, te voy a dar una paliza. Espera, puedo explicarlo. El final. Historia 2. Estoy aburrida. Creo que voy al grupo. Y luego se me acercó y me dijo. Hola, chicos. Laila, ¿por qué interrumpiste así a Amelia? Sí. Literalmente estaba contando una historia. Lo siento, no lo sabía. De todos modos, chicos, ¿quieren jugar The Hole? Claro, Eric. ¿Tú también vas a jugar con Ben? Sí, ¿por qué no? Muy bien, chicos, uníos a mí. Esperen, chicos, yo también puedo. Oh, se fueron. Supongo que voy a dormir. Oh, hola, Eric. Oh, hola. ¿Por qué no estás jugando con los demás? El servidor estaba lleno. Mente, realmente quiero decirle que estoy enamorada de él. Entonces. Sí. ¿Te gusta alguien? ¿Por qué me preguntas esto? ¿Mente o no? ¿Qué he hecho? Probablemente piense que soy rara. ¿Por qué le pregunté esto? Oh, solo estoy. Curiosa. Hola, chicos, estamos de vuelta. Laila, ¿podemos hablar en privado? Sí, seguro. En chat privado. ¿De qué querías hablar? Os vi a ti y a Eric hablando a solas. Sí, ¿y qué? Solo quería que supieras que Eric es mío. Y nunca le gustaría a alguien como tú. Definitivamente le gusto yo. Así que no intentes hablar a solas con él nunca más. Mmm. Eso fue raro. De todos modos, tengo que ir a la escuela. Al día siguiente. Amelia y yo tenemos grandes noticias, chicos. ¿Qué es? Amelia y yo estamos saliendo oficialmente. Estoy tan feliz por vosotros. Qué bien. ¿Estás telosa o algo, Laila? No. Pero de todos modos, chicos, tengo que salir. Mismo. Bueno, supongo que solo somos nosotros. Oh. Unas horas más tarde. Chicos, por favor, vengan en línea rápido. ¿Qué ha pasado? Oh, Dios mío, Amelia, ¿por qué eres tocino? ¿Qué ha pasado, Amelia? Alguien me aqueó. Tomaron mi Robux artículos y me cambió a un tocino. Oh, Dios mío. Lo sentimos mucho, Amelia. Oh, Dios mío, ¿quién pudo hacer esto? Siento mucho que tu cuenta haya sido hackeada. Cállate, Laila. Probablemente fuiste tú quien lo hizo. Estás tan celosa de mí y Eric que probablemente querías hacer que Eric no me quisiera más porque yo era un tocino. ¿Qué? Eso no es verdad. ¿No estoy celosa de ti, Eric? Sí, lo estás. No, no lo estoy. Chicas, dejad de pelearos. ¿De acuerdo? No sabemos quién lo hizo. Así que no tiene sentido culpar a nadie. Ben, tiene razón. Eric, ¿puedo hablar contigo en privado? Por favor, cariño. Por supuesto, cariño. Bien. ¿Qué querías preguntarme? Así que ya sabes cómo me hackearon, ¿verdad, nena? ¿Podría conseguir Robux? Sí, claro. Aunque no tengo mucho. Entonces, ¿podría darte unos 400? Un día. Supongo que está bien. Muy bien, te lo enviaré a tu cuenta en un segundo. Lo tengo. Voy a cambiar ahora. Ya estoy de vuelta. Tu avatar se ve increíble. También lo siento, tu cuenta fue hackeada. Gracias, supongo. Volvamos al chat de grupo. Hola chicos, estamos de vuelta. Espera, ¿recuperaste las cosas de tu cuenta? No, pero Eric me dio Robux. Aunque solo eran 400. ¿Solo 400? Deberías agradecer cuando la gente te da algo. Oh, cállate. Tú eres el que me hackeó. No lo hice. ¿Cuántas veces tengo que decir que no soy yo? Ni siquiera tienes pruebas. Entonces, ¿cómo puedo ser yo? Bueno, tal vez no tengo ninguna prueba. Pero estás celoso de nosotros. Así que es obvio que eres tú. No estoy celosa. Sí lo estás. ¿Cómo? Chicos, chicos, vamos a calmarnos. Vamos a averiguar quién lo hizo. Pero discutir no es la solución correcta. De acuerdo. Ben, ¿puedes venir en privado? Claro. En el chat privado. ¿Qué pasa? Así que. ¿Crees que Amelia está fingiendo ser aqueada? ¿Y qué lo está fingiendo para conseguir Robux de Eric? Quiero decir, yo no estoy tomando ningún lado. Pero podríamos revisar su inventario para ver si está mintiendo. Comprobarlo. Oh, no es necesario. Oh. Dos minutos después. Oye, he vuelto. ¿Qué has averiguado? No tiene nada en su inventario excepto las cosas que compró con los Robux que Eric le dio. Qué raro. ¿Por qué es raro? ¿De verdad creías que iba a fingir? En este momento, solo creo que eres tú quien la aqueó. Eso no es verdad. Uf. Al día siguiente. ¿Dónde está, Ben? Hola, chicos. Guau. Genial, limitado, Ben. Bonito avatar. Bien. Gracias, chicos. Mente, esto es raro. Ben me lo pidió hace tres días y de repente tiene una limitada. Mente, además, nunca se presentaría a una competición porque dice que nunca tiene posibilidades de ganar. ¿Puedo hablar en privado contigo, Ben? Claro. ¿Qué pasa? Solo me preguntaba, ¿de dónde sacaste Robux para comprar eso? Um. En realidad, mi mamá me está llamando así que me voy. Adiós. Eso fue extraño. Pero él no puede ser el que aqueó a Amelia. No lo conozco así que no puede ser él. Mientras tanto, con Laila. Estoy bastante cansada de que Amelia me culpe de haberla aqueado. Voy a poner fin a esto y averiguar quién lo hizo en realidad. Vamos a tratar de comprobar el inventario de Ben y Eric para ver si tienen sus artículos de su avatar. Revisaré primero el de Eric. Ella revisa su inventario. No tiene ninguno de sus objetos. Déjame ver el de Ben. ¿Dudo que tenga algo de ella? ¿Qué? Literalmente tiene todo lo que ella tenía en su antiguo avatar. ¿Y ese avatar antes de eso? ¡Guau! ¿Es realmente él? Tengo que preguntarle. ¿Qué? 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 ¿Por qué tanta prisa? Tengo una pregunta. ¿Qué? Necesito que seas honesto conmigo en esto. Y por favor no me mientas. ¿Eres tú quien aqueó a Amelia? Bueno. Sí. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? Bueno, ya ves. Realmente no tengo mucho dinero en la vida real. Así que no tuve otra opción que... ¿A que hará Amelia? ¿Esa fue la única razón? Sabes, hiciste que Amelia me culpara y... Lo hice por ti. ¿Cómo dices? ¿Qué quieres decir con que lo hiciste por mí? Bueno, verás. En realidad me he sentido mal por ti por como Amelia te ha estado tratando. Solo tengo suficiente ya sabes así que no sé, yo la aqueé. Tendré que decírselo al chat del grupo. No, por favor no. Ben fue el que aqueó a Amelia y tengo pruebas. ¿Por qué hiciste eso? ¿Eres el que aqueado Amelia? Bueno. Sí. Este es mi último adiós. Espero encontrar a alguien mejor. El final. Historia 3. Hola, mejor amiga. Hola. ¿Tienes un novio? Sí. ¿Por qué quieres saberlo? Quiero conocerlo. ¿Seguro? Supongo. Ok, añádelo. De acuerdo. Alisa añadió a Miguel. Hola nena, ¿por qué me añadiste? Porque queríamos. Queríamos jugar contigo. ¿De verdad? Sí. Gracias chicos. Cualquier cosa por ti, Bombón. ¿Qué has dicho, Linda? Hum, nada. Ok. De todos modos, ¿quieres jugar al misterio de asesinato 2? Sí. De acuerdo. Me refería solo a Miguel. Oh, está bien. Gracias a Lisa. Pero quiero que ella también juegue. No. ¿Qué fue eso? Nada y seguro que puede jugar. Gracias. De nada. Chicos, ¿podemos jugar al asesinato misterioso 2? Claro, nena. Linda, ¿qué has dicho? Seguro, Miguel. Pero te oí decir, querido. Tu oído no está bien. G-R-R-R-R. Bien, juguemos. Se une en el juego. La ronda comenzó. ¿Dónde estáis? Estoy en un sótano. Voy hacia ti, Miguel. Por favor, no me llames así, linda. Claro, bombón. ¿Podrías callarte, linda? Oye. Quiero decir como si te lo merecieras. ¿Por qué estás de su lado? Ella es mi novia. Bueno, yo también puedo ser tu novia. Ni siquiera me gustas, linda. Sí. ¿Por qué estás actuando tan raro? Porque quiero a Miguel. ¿Qué? Linda, ¿por qué te gusta? Se supone que está conmigo y está tan bueno. Realmente no puedo soportar esto más. No, Miguel, por favor, no te vayas. Sí, lo haré. Por favor. No y no voy a cambiar de opinión. ¿Esto significa que están rompiendo? No, solo quiero alejarme de Linda por un tiempo. Oh. Todavía estoy aquí y te perdono, nena. Me voy. Adiós. Espera. Miguel dejó el chat de grupo. No. Bien. Todo esto es culpa tuya, Alisa. Te odio algo. Deseo que tengas el peor año de tu vida. Arruinaste mi cita con Miguel. Te odio. Pero Miguel ni siquiera es tuyo. No me importa. Lo amo. Nunca te perdonaré. Vale, vale. Lo siento, Linda. Bien. Disculpa aceptada. Gracias. No trates de actuar inocente. Muy bien, pero esto es aburrido. ¿Qué tal si vamos a buscar a más gente? Ok. ABC para unirse a un chat de grupo. Yo. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? No lo sé. ¿Cómo no lo sabes, tonto? Perdón. Tú tampoco lo sabes. Um, yo sí. ¿Quién es? Um. Aquí estoy. Hola, bombón. Linda, cállate. Acabamos de conocerlo. Ja, ja, ja. De todos modos, ¿quieren jugar a algo? Sí. De acuerdo. Unanse a mí, chicos. Quiero jugar a Adapt Me. Ok, seguro. Después vamos a jugar Asesinato Misterioso 2. Claro, cariño. Um. Linda, no le gusta que lo llames así. Entonces lo llamaré Bombón. Solo juguemos. Ok, Bombón. Todos se unen a Adapt Me. No sabía que tenía una casa en un árbol. Guau, tengo una mansión. ¿O nos olvidamos de preguntarte cuál es tu nombre? Kyle. Kyle, dame dinero, por favor. Seguro. Muchas gracias. No estamos juntos. Aún así te amaré, cariño. Linda, detente. Lo estás incomodando. Cállate, rata. Buah. Oh, voy a llamar a Miguel para que vuelva ahora mismo. ¿Quién es Miguel? Mi novio. ¿Por qué? No. Es la estúpida rata de Mine. Oh, espera. Ya vuelvo. Ok. Me gusta mucho Alisa. ¿Qué hago? Lo superaré. Estoy de vuelta, chicos. Voy a añadir a Miguel ahora. Ok. Alisa añadió a Miguel. Eh, ¿por qué me agregáis? Porque te queríamos bombón. Oh, por cierto, ¿quién es este tipo? Es una persona nueva en el grupo desde que te fuiste. Hola, tío. No contesta, ¿eh? Oh, habla mucho. Creo que es tímido. No, no lo soy. Ahí lo tienes. Oh, hola. Ah. Hola, chico. ¿Cómo te llamas? Kyle. Bonito nombre. Gracias. Está bien. Chicos, ¿podemos jugar ahora? Ok. Siento que me estás dejando fuera. Por favor, no pienses eso, nena. ¿Nena? Sí, ¿qué pasa con eso? Yo no sabía que estabais juntos. Qué bien ya que es un nuevo. Espera un minuto. ¿No te lo dije ya? Quizás lo olvidé. Juguemos. Claro. Vale. Unanse a mí, guapas. Claro. Todos se unen a Asesinato Misterioso 2 de nuevo. Empezó. Chicos, quieren elegirte a mí. Todos dicen seguro. Estoy haciendo equipo con Allison. Eso fue un poco rápido para ser honesto. Al menos puedo hacer equipo contigo, mi Miguel. Bien. ¿Perdón? Nada. Voy a jugar sola, ¿de acuerdo? Oh, seguro, nena. Sí. Solo juguemos, chico. Está bien, está bien. Cálmate. La ronda comenzó. Finalmente. Soy el inocente. Soy el serif. Y yo también soy inocente. Cállate, monstruo. Oh, no seas tan malo con ella. Lo siento. Por cierto, yo también soy inocente. Ok. Mente en realidad soy un asesino, así que voy a Matra Miguel primero. Estoy en la cocina. Ya voy. Ok. Matra Miguel. Ja, ja, ja. Oh, alguien murió. Oh, Dios mío, está en la cocina. Oh, Dios mío, es Miguel. ¿Quién hizo eso? Yo no. Mente este tipo es tonto. Él no sabe que yo sé que él me mató. Fue Linda. Pero no lo sé. Podrías estar mintiendo. Pero no. Linda, solo di que fuiste tú. No lo soy. Paj. Estás mintiendo, Cáil. Linda bofetea a Cáil. Ay. Linda. Es lo que se merece. Falsa llora. Mira lo que has hecho. Estoy harta de ti. Te voy a patear. No, por favor, Alisa, no. Demasiado tarde. Alisa echó a Linda el grupo. Por fin se ha ido esa mocosa. Pensé que estabas llorando. Oh. Todos dejándome fuera en este punto. Lo siento, nena. Oh, mira, la ronda terminó. Quiero ver quién fue el asesino. ¿Fuiste tú, Cal? Oh. Lo descubrieron. Lo siento mucho. Por favor, perdóname, Alisa. Está bien. Esto es injusto, ¿no crees? ¿Cómo? Linda dijo que lo sentía, pero abofeteó a Cáil. Y Cáil empezó a llorar y todo, pero ¿cómo sabes que es real? ¿Por qué harías una pregunta tan tonta? Probablemente estás celoso de que haya muerto. Sí, me muere de la risa. Supera tu muerte. Guau, realmente cambiaste a Alisa. Lo que ser un poco grosero no hace daño. Exactamente, chico. ¿Eres tonto o qué? Me voy. Espera, ¿estás rompiendo? Tal vez, tal vez no. Al menos se fue. ¿Qué quieres decir? Alisa, te he amado tanto. ¿Qué, Cal? O tu novio no está aquí. ¿Qué estás haciendo? Solo me voy. ¿Qué miedo? No importa que tengo que encontrar Linda y Miguel. Los dos están jugando al muñeco de trapo. Alisa se unió a ellos. Hola, chicos. ¿Qué queréis? Lo siento mucho, chicos. No debería haber dicho esas cosas. Por favor, perdóname. Está bien. ¿Quieres que seamos mejores amigos de nuevo y, Miguel, podemos empezar de nuevo? Me gustaría eso también. Me gustaría eso. Muchas gracias. Los amo. Está bien, mejor amiga. Esta es la razón por la que los amo tanto. Ay. Yo también os quiero. ¿Quieres jugar a adoptarme esta vez por Linda? Claro. Ya, ya, ya. Vale. De todos modos, únete a mí. Ok. Todos se unen a Adaptme. Voy a encontrarlos. Seguro. ¿No tienen una buena casa? Sí. Les daré algo de dinero. Alison da Linda y Miguel 50k. Wow. Muchas gracias, bestie. No hay problema, mi niña. Esperen, chicos. ¿Quieren vengarse de Cal? Oh, Dios mío, sí. Sí. Bien, vamos. Oh, sí. ¿Qué? Un... ¿Quién está ahí? Voy a asustarlo, chicos. Bueno. Ja, ja, ja. Soy Penny Sabio. Buen de voz. Gracias, pero no le asustó. No tengo miedo de Penny Sabio. Ja, ja, ja. ¿Tienes miedo de mi Cail? Je, 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 je. Ah. O disparar, mi cambiador de voz. ¿Habéis oído eso? Sí, sonaba como un niño. ¿Piensan qué? Ni hablar. Dios mío. Cail fue un niño todo este tiempo. Dios mío. Espera, escuché esa voz antes. O dispara. Linda. Todos contienen la respiración. Pensé que había alguien aquí. Solo voy a comer mis bocadillos. Qué rico. Chicosil. Cail ha sido un niño. Bueno, todo este tiempo pensé que tenía nuestra edad. Sí, es decepcionante para ser honesto. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Tengo una idea. ¿Qué? Podríamos exponerlo a sus amigos. Genial. Voy a hablar con ellos ahora mismo. Igual. Oh, dijeron que ya lo sabían. Yo también lo dije. Sí, yo también. Enfrentémoslo. Muy bien. Todos van con Cail. Oye. ¿Qué? Sabemos que eres un niño, Cail. Apaga el cambiador de voz. No. Deja de mentir, hermano. Alisa, diles que están mintiendo. No, tienen razón. Pensé que eras mi amigo. Eres un traído. Primero, ni siquiera era tu amigo. Segundo, nos apuñalaste por la espalda primero. ¿Cómo te apuñalé por la espalda? Siempre mintiendo, insultando a Linda. Y ser un niño y no decirnos. No soy un niño. Un. ¿Tienes el valor de responder ahora? No. Mira. Muy bien, lo siento. Y cambia tu voz ahora. Bueno. El final. El final. El final. El final.